Y así, pasa otro fin de coleo obsesionado con terminar su juego. Sin darse cuenta que el juego está terminando con él. No es verdad, todavía me queda una vida. Vida virtual que cuidaré con mi vida real. Leo, ¿hiciste tu parte de trabajo? Es para mañana. Estoy durmiendo. Son las 3 de la tarde y sé que estás conectado jugando en línea. ¿Cómo supiste? ¿Por qué estás transmitiendo en vivo mientras juegas? Hoy presentamos videojuegos y pantallas. Leo, no hiciste la portada del trabajo. Genial, igual pasamos. Nos podríamos haber sacado un 7. Voy a bajar Promete en Educación Física. Tranqui, Soft. De seguro lo vuelves a subir. Leo ha sido secuestrado por un videojuego y sus amigos harán lo que sea para rescatarlo. ¡Gorrión en el nido! ¡Repito, gorrión en el nido! ¿Qué dices? ¿Dónde te metiste? Es una contraseña para nuestra misión secreta. Sigue con el plan. Siguiendo el plan, Martín busca desinstalar el juego y liberar a Leo de su cárcel en línea. ¡Shh! No cuentes el plan. Hola, Martín. ¿Quieres jugar? ¿Es multijugador? Misión 1. Fallida. Soft, estoy en la pieza de Leo. El gorrión ha sido casado. ¡Repito, el gorrión ha sido casado! Dejen de usar esa ridícula contraseña y sigan el plan. Ahora es el turno de Alexa, la maestra del convencimiento. Leo, apaga eso. Te conseguí una cita. Alguien quiere conocerte. Bacán. Dale mi Instagram. Dile que jugamos en línea. Tú también puedes sumarte. ¿Es multijugador? ¡Alex, sal de ahí ahora! Demasiado tarde, Soft. Misión 2. Fallida. La misión fue un fracaso. En vez de rescatar a su amigo de la pantalla de los cazadores, se convirtieron en la presa. Por suerte, queda un jugador más capaz de resolverlo. Oigan, tienen un problema con las pantallas. ¿Acaso no se dan cuenta? ¿Problema? Los juegos en línea ayudan al aprendizaje, fomentan la atención y la planificación. Lo dice Internet. Entonces debe ser cierto. Leo, mira lo que tu juego le hizo a tus amigos. Los convirtió en unos zombies de pantallas. Oh, tienes razón. Lo siento. ¿Y ahora? ¿Quién quiere conocer zombies reales en el nuevo parque de diversiones? ¡Sophilandia! Uf, por el exceso de videojuegos y pantallas, Leo, Alexa y Martín, sin darse cuenta, casi pierden un gran momento de la vida con sus amigos. ¡Sophilandia! 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 Gracias por ver el video.